Estamos de nuevo con otro video que pretendo que sea muy tenso, muy emocionante, muy divertido y que los haga pasar un buen momento. Voy a arriesgarme a hacer apuestas a lo loco en la ruleta dentro del casino. Así es, en esta ruleta que yo considero que es la mejor de todo el mundo de los casinos online, yo creo que esta es la mejor, así es que por eso aquí, por fin, me voy a arriesgar a hacer apuestas a lo loco. Hemos intentado descubrir tendencias, ver cómo funciona, ver a dónde se va más la bolita, pero no lo hemos podido hacer. Yo creo que esta ruleta es 100% aleatoria, así que este video de apuestas a lo loco va a ser muy, muy arriesgado. Espero que el video les guste y vamos a verlo. Y bueno, ya estamos acá, voy a hacer apuestas a lo loco de esta manera, vean. Me voy a arriesgarle a apostar a los números que casi siempre apuesto, que en este caso, pues son estos. Dependiendo de cómo nos vaya, si me estoy alocando, ¿no? Dependiendo de cómo nos vaya, ahí lo tenemos, ahí está, ¿vale? Dependiendo de cómo nos vaya, pues voy a ver si apuesto más o menos, o ver cómo le hago. Son números de la ruleta Lightning, si prestan atención. Son números de la ruleta Lightning. Este, no sé si esos, aquí hemos hecho muchas cosas, muchas cosas para intentar ver cómo funciona. Y nos ha costado mucho trabajo descubrirlo. Aquí podemos ver que ya cayó el número 7 y el 7 no lo tenemos. Ahorita vieron cómo no me dejó reapostar, casi siempre eso me pasa cuando voy entrando aquí. Entonces ahorita no voy a esperar, no voy a apostar y me voy a esperar hasta el siguiente giro. A ver, en esta donde no aposté cayó el número 4, estuvo bien, nos ayudó a no hacer mi apuesta, porque con el 4 hubiéramos perdido. Entonces ahora sí voy a repetir, ahí lo tenemos. Tengo casi 4 dólares apostados, que para como está ahorita el dólar, son casi como 100 pesos apostados. Lo que antes hubieran sido 5 dólares. ¿Por qué? Pues porque el dólar está muy alto acá en México, entonces es demasiado. De todos modos, acá arriba pueden ver, tengo la cantidad de dinero con la que inicié. Ya cuando acabemos, voy a actualizar la página para que me diga con cuánto dinero nos vamos. Estoy nervioso, estoy haciendo apuestas a lo loco. Creo que nunca habíamos visto un tablero así en mis videos. A lo mejor sí, en el video pasado donde hice apuestas a lo loco en la ruleta Lightning, lo llenamos muchísimo más. Pero es divertido ver qué pasa. A pesar de que es divertido, yo estoy tenso, estoy indeciso, porque esta ruleta es la que más me gusta. Y yo creo que es la que más recomendaría para que ustedes jueguen, porque es dentro del casino. Y es muy económica. O sea, eso es lo que hace que esta ruleta sea perfecta. Además, la imagen es muy buena. Pero lo que no me gusta... En 3 giros, o sea, yo creo que tengo cubierto casi la mitad del tablero. Y en 3 giros no hemos ganado ninguno. Voy a reapostar. Y si no, ahorita voy a cambiar mis apuestas. ¿Por qué? Pues porque si pierdes... Imagínate que siempre haces lo mismo y pierdes. Te verías muy menso si sigues haciendo lo mismo esperando ganar, ¿no? Entonces, me quiero acoplar a todo eso. El 35 ya cayó una vez. Con el 35 hubiéramos ganado. Con el 6 hubiéramos ganado muy poquito. Y de ahí en fuera, creo que con ninguno más de todos los números que han salido. Casi siempre en las ruletas donde jugamos los 30 suelen caer mucho. Pero aquí parece ser que no. Lo malo que solo tenemos estas estadísticas. Estas son mis apuestas guardadas. No tengo ninguna. Y esta, pues los números calientes y fríos. Pero a partir, desde el momento en que yo entré. No durante 100, 200 o 300 giros cayó el 1. Ganamos un semipleno. Va a ser 1.6. 1.8, 1.8. Entonces estamos perdiendo. A ver. Voy a apostarle ahora a los que casi nunca les apuesto. A ver qué es lo que pasa, ¿no? ¿Cómo lo ven? Suena interesante eso. Que yo creo que los números que casi nunca les apuesto son estos. Entonces vamos a ver si aquí es lo contrario a las otras apuestas que yo siempre hago. Ahora, muchos de ustedes ya se están imaginando, ¿no? La suerte que yo tengo va a ser que ahorita caigan justo en los 30. Ojalá que no sea así. Ojalá que no sea así. Y si caen algunos de estos números, bueno, ya tenemos un poquito de las tendencias. Que es lo contrario a donde yo siempre hago mis apuestas a lo loco. Vamos a ver si resulta. Crucen los dedos. Créanme. 10. Cayó el 10. Tengo 2.9 dólares. Vamos a ver cuánto es lo que ganamos. Aquí tiene que salir 9 dólares. Perfecto. Perfecto. Creo que con esto acabo de remontar demasiado. Y veanlo. Creo que esta era la única manera de intentar descifrar estas ruletas. Muy difícil. Ahora, les voy a decir algo. Ruletas trucadas contra ruletas aleatorias. A mí me llegan muchos mensajes diciéndome. Oye, ¿dónde encuentro una ruleta que sea completamente aleatoria? Porque en esa confío más para aplicar mis sistemas. Y yo les digo. No, no, no. En una ruleta aleatoria es aleatoria. Es más difícil y más complicado usar sistemas porque es aleatoria. En la ruleta Lightning podríamos decir que no está trucada. Yo no sé, pero podemos decir que no está trucada. Pero vemos muchas tendencias. 30, 0, 3, 14, 6, 20, 21, 24. Ahí les hemos apostado y nos ha ido muy bien. Entonces, lo mejor es encontrar ruletas con tendencias. No ruletas aleatorias. Cayó el 27. Aquí sí no tengo. Este es uno de los números épicos. En otros momentos y aquí no lo tengo. Pero por lo menos ya cayó uno de los números con estas apuestas. Me voy a arriesgar a apostar de nuevo. Entonces, si vemos eso. Vean, no me dejó apostar. O vamos a ver si ahorita me dejan. No me dejó. Mientras les comento esto. Ruletas aleatorias contra ruletas trucadas o con tendencias. Obviamente elijan ruletas trucadas o con tendencias. Pero saqué este tema porque yo creo que esta es aleatoria. Aquí no hay tendencias. La bolita no suele repetir mucho algunos números o algunas zonas. Entonces, en mi caso no me gusta mucho para estos videos de apuestas a lo loco. Porque en los videos de apuestas a lo loco yo le apuesto a las tendencias que siempre he visto después de grabar muchos videos ahí. Y aquí no. A lo mejor ustedes tendrán otras técnicas que puedan ocupar. Aquí no a lo mejor. Pero yo les digo. Para este video de apuestas aleatorias no me convence. Digo, de apuestas a lo loco no me convence a mí para hacerlo. Porque yo creo que es completamente aleatorio. Que bueno que ahorita cayó el 15. Es de los números a los que casi nunca le apuesto. Pero ahorita cayó. Vamos a ver. Ese ratito cayó el 10 que es este. Y creo que es con los que ganaba más. Porque tengo pleno y 3 semiplenos. Por eso ganamos demasiado. Y ha sido lo único que hemos ganado. Pero eso nos hizo remontar. Y yo creo que más del dinero que teníamos. Lo malo que está en dólares. Pero yo creo que empecé como con 153, 154 dólares. Algo así aproximadamente. Y llegamos a los 150. Si ahorita gano nos vamos a los 154. Si vuelve a caer el 10. El 7. Porque creo que son las apuestas con las que gano más. Y ya. Pero ojalá que caiga uno de los números. Que casi no son épicos en otras ruletas. Vamos a ver. Si no ahorita voy a intentar cambiar otra vez de estrategia. Y 32 no puede ser. Ahora si están cayendo los 32. El 32 es con los que más gano. En las otras apuestas. Entonces me voy a arriesgar a reapostar. Y va a ser el último giro. Si gano voy a seguir con estas apuestas. Y si no. Otra vez voy a intentar cambiar de estrategia. Y quizá ahora voy a hacer apuestas especiales. Va a estar tenso ¿no? Vamos a ver. Crucen los dedos. Manden las buenas vibras. Ojalá que se pueda. Ya les expliqué la diferencia de ruletas trucadas. Contra ruletas aleatorias. Yo me iría mejor con las ruletas trucadas. Porque en las aleatorias. ¿Qué esperas? Todo es suerte. Si a lo mejor un día se repitieron mucho los 30. Si quieres llegar y apostar a los 30. Al otro día no será así. Porque es completamente aleatoria. Y yo creo que esta ruleta. Por eso se me complica mucho aquí. De todas las veces que hemos entrado. Creo que nunca hemos ganado. Es complicada. Y creo que va a ser un propósito. Intentar vencer a esta ruleta. Pero en este video se puede lograr esa meta. Ojalá que caigan de los números que casi nunca les apuesto. Por favor. 24. No puede ser. 24 es épico en nosotros. Me voy a arriesgar a hacer por ahí algunas apuestas especiales. Por ejemplo. Al 5. No tenemos. 26 y 25 vamos a apostarle así. A ver qué es lo que pasa. Los 30. No sé por qué casi siempre me llaman. Casi siempre. Entonces ahorita estoy haciendo apuestas especiales. Y yo creo que me alcanza para otro. Vamos a ponerlo aquí. A ver qué es lo que pasa. Tengo 2.3 dólares. Es muy poco. Pero les digo. Para cómo está el dólar. No es tan poco. Por lo menos. Si me ven en lugares donde su moneda sea el dólar. Sí va a ser muy poco. Pero ahorita el dólar en casi todos los países latinoamericanos. Está por los cielos. Entonces es bastante ya ahorita. Vale. Son apuestas especiales. Si cae alguno de los números a los que le aposté. Podemos ganar mucho. 3. Cómo me enojo el 3. No lo tengo. Y si se dan cuenta. Me voy a repetir. Con mis primeras apuestas a los locos que hice en esta ruleta. Que fue más o menos lo de la ruleta Lightning. Las tendencias que se suelen repetir en esa ruleta. Ahorita en estos 3 giros hubiéramos ganado demasiado. Porque con el 32 gano mucho. Con el 24 creo que tenía cubierto el 21. El 27. O sea hubiéramos ganado un pleno y 12 mil plenos. Con el 3 también tenía el 3 apostado. Entonces esas apuestas de la ruleta Lightning en 3 giros. Ya nos hubiéramos dado resultado. Entonces les digo hay que recordarlo. Porque a lo mejor simplemente todo este momento donde no estuvieron cayendo. Quizás solo fue mala suerte. Quizás solo fue mala suerte. Y a lo mejor si conviene hacer esas apuestas de la ruleta Lightning aquí. En este video yo creo que debemos de comprender lo mejor posible a esta ruleta. Que le quiero ganar y quiero regresar a echarme una revancha contra ella. Vamos a ver si estas apuestas especiales nos hacen ganar 20. No puede ser que es el 20. Si es el 20. El 20 no lo tengo. El 20 también nos hubiera hecho ganar. Voy a repetir esta. Esta ruleta les digo. Es muy aleatoria. Pero dentro de la aleatoria que es porque no nos ha hecho ganar. Solo hemos ganado una vez cuando cayó el 10. Pero ya con mis primeras apuestas a lo loco hubiera ganado el 32, 24, 30 y 20. Y creo que hubiéramos ganado demasiado en estos 4 giros. Entonces ahorita va a ser mi último giro. Ojalá. Si se dan cuenta le estoy apostando a excepción de los 30 números que casi nunca le apuesto. Como por ejemplo esta zona de aquí casi nunca le apuesto. Aquí pues si. Le apuesto al 14. Pero lo que es 13, 16 y 17 casi no. Acá igual. Le apuesto al 6. Pero al 2, al 5, al 4 y al 8 casi nunca. Le estoy apostando los números que casi nunca les apuesto. Vamos a ver 29. Tengo un semipleno y un cuadrado. Tengo 2.3 dólares. Creo que voy a ganar casi lo mismo. Quizá un poquitito más. A ver cuánto gano con este 29. Vamos a ver si nos sale. 2.7 les digo. Fue muy poquitito más. Entonces yo creo que me voy a arriesgar a ser la de los 30. Yo creo que esta de los 30. Siempre la voy a mantener aquí. Siempre. Ahí lo tenemos. Ya son 2 dólares ahora. Aquí no le puedo poner otra. Me la voy a jugar así durante 4 giros. A ver qué es lo que pasa. O sea, en estos 4 giros se van a poner en riesgo más de 100 dólares. Bueno, no. Más de 200 o 300 pesos aproximadamente. Entonces sí es bastante. Vamos a ver qué es lo que pasa. Lo que le estoy jugando es que caigan los 30. Estoy arriesgándome a hacer muchas apuestas a lo loco y cae el cero. No puede ser posible. Son muchos números que en mis primeras apuestas a lo loco los hubiera ganado. Porque hubiera sido 32, 24, 3, 20. Con el 29 hubiera ganado muy poco y con el cero. De 6 tiros hubiera ganado 5. Hubiera sido un excelente promedio de victorias. Y yo creo que con eso estaríamos ganando. Porque chéquense. Ahorita ya llevo como 20 dólares perdidos. Son más de 500 o 600 pesos. Dependiendo cómo está el dólar. O sea, es demasiado. Posiblemente sea el video en donde más haya perdido. En todo este tiempo. He perdido más que en el Casino Challenge anterior. Entonces espero que en 2 o 3 giros. Por favor, que se repitan los 30. Que se repitan los 30. Si no, esta se va a convertir en la ruleta de la muerte. Que hasta el momento no existe ninguna ruleta de la muerte en este canal. Casi todas las hemos descubierto. A fuerzas. Cayó el 33. 2.1 dólares. Voy a repetirla. No me dio chance. ¿Vieron cómo a veces cuando gano no me deja ganar? Y no me salió cuánto gané. Pero llegamos a 144 dólares. Creo que gané como 11 o 12 dólares aproximadamente. Casi siempre cuando gano a veces no me deja apostar. Voy a esperar a que este tiro finalice. Para seguir jugando. Por curiosidad vamos a ver en dónde cae yo la bolita. Ojalá que no caiga en los 30. Si no cae en los 30. Perfecto. Perfecto. Con esto besito feliz. Cayó el 28. Hubiéramos perdido. Entonces va de nuevo. Si cae en los 30. Chequense. Tengo 142. Puedo ganar unos 10 o 11 dólares aproximadamente. Porque creo que eso fue lo que gané en mi tiro anterior. Llegaría hasta 152, 53, 154 dólares. Y con eso yo creo que estoy casi igual que como inicié. Y ya había perdido como 20 dólares. Ahorita llevo 10 perdidos. Pero los puedo remontar en esta tirada. Entonces crucen los dedos por favor. Estamos a un solo tiro de remontar. Y le estoy arriesgando todo a prácticamente 7 números. Del 30 al 36. Es casi un 20% del tablero. O sea que mi probabilidad de ganar si es baja. Pero ojalá que esos 30 salgan. Que se repita por favor. Que hasta ahorita si vemos el 33 que cayó. Fue con el que ganamos. Y anteriormente fue el 32 después de varios giros. Vamos a ver 20. Esos 20. Estamos perdiendo. Quiero intentar remontar. ¿Cómo lo puedo hacer? Voy a reapostar. ¿Por qué? Porque si lo examino. Si gano esta. Otra vez llevo a los 150 dólares. Entonces. Yo creo que son con las apuestas. Con las que más posibilidades tengo de remontar. Creo que no hay otra. O déjame ustedes un consejo que harían en este momento. Para intentar remontar ahora. Estoy apostando 2 dólares para ganar 10 o 12. Tiene que ser algo similar. Si tienen una buena estrategia. Déjenmela. Porque me pueden decir. Uy. Apuesta 10 dólares a una docena. Vas a ganar 30 y hasta te vas ganando. Sí. Pero estoy poniendo en riesgo 10 dólares. Aquí lo que estamos haciendo. Es poner en riesgo 2 dólares. Para intentar ganar más de 10 dólares. Si tienen alguna estrategia. Con la que pueda remontar en este momento. Déjenmela. Y estoy seguro que en algún momento. Donde me encuentre en esta circunstancia. La voy a aplicar. ¿Vale? Por favor. Si ahorita caen esos 30. 20. No puede ser posible. Pero vi que la bolita rebotó. No sé en dónde rebotó. Y cayó de lleno. En el 20. Voy a reapostar. Y. Es que yo creo que es la única forma. Amigos. Yo creo que es la única forma. Este video de apuestas a lo loco. Creo que es la única forma. Me voy a arriesgar a hacer este. Y otro tiro más. Y ya. Vamos a ver si alcanzamos a remontar una parte. O si nos vamos perdiendo más. Recuerden que acá tengo la cantidad de dinero con la que inicié. Aquí tengo mi cuenta en dólares. Pero parece ser. O yo creo que he perdido demasiado. Y vamos a esperar a ver qué es lo que pasa. Por favor. Pero es el primer video de apuestas a lo loco. Aunque nos vayamos perdiendo. Espero que lo apoyen con un like. Porque estoy haciendo. Y gastando mucho dinero. Para intentar descubrir cómo funciona esta ruleta. ¿Vale? Si no. También lo que quiero que hagan. Es que me dejen sus números. Que ustedes apostarían en esta ruleta. Y quizá traiga un video. Apostándolos. Cayó el 26k. Gano solo un cuadrado con el 26k. Que es muy poquito. Son como 9. Sí, punto 9. Va la última. Perdimos 1.2 dólares. Ahí. No es mucho. 1.2 dólares. Es muy poco. Muy poco. Es muy poco. Y vamos a ver. Vamos a ver. Estoy apostando. Calculo que como 50 pesos. Para intentar ganar. Como 200 pesos. 200 o 250 pesos. O sea. Es bastante. ¿Cuántas veces va que no sale un 30? Sale 1. 2. 3. 4 veces que no cae un 30. Ojalá que ahorita se repita. Pero si se dan cuenta. Los que han caído son los 20. 20, 20, 28, 26. Los 10 tampoco han caído. Los de la primera decena tampoco. Entonces vamos a ver. Crucen los dedos. Si aquí cae. Yo creo que estamos muy cerca de nuestra cantidad de dinero inicial. Por favor. Dioses del gambling. Que los dioses del gambling estén de nuestro lado. Que caigan los 30. Cuentado. Cayó el 13 justo al lado del 36. Y amigos. Llegó el momento de la verdad. Tengo 3,855. Lo voy a actualizar. Para ver con cuánto nos vamos. Estoy nervioso. 3,423 pesos. Perdimos más de 400 pesos en este video. Y es que esa ruleta yo creo que es la ruleta de la muerte. Porque para mí. Por lo que es. Es la mejor ruleta de todo internet. Pero siempre que jugamos ahí. Siempre perdemos. Porque yo creo que es 100% aleatoria. Y nunca vamos a encontrar tendencias. O alguna estrategia a usar ahí. Así que yo creo que va a ser la última vez. Donde juguemos ahí. Porque con esa cantidad de dinero. Yo creo que en la line. Ni no hubiéramos ganado demasiado. Pero amigos. Ni modo. Así es esto. Hice mi mayor esfuerzo. Hice apuestas a lo loco. Por aquí y por allá. Cambié de estrategia y todo. Y no nos funcionó. Nada. De nada. Aunque. Tres veces nos quedamos a un tiro de remontar. Pero lamentablemente no pudimos. Y este ha sido el video de hoy. Me voy triste. Pero me voy divertido. Porque yo ya sé que en esa ruleta. Va a ser muy difícil. Que podamos ganar. Al menos que tengamos muchísima suerte. Probablemente la abandone durante mucho tiempo. Pero en algún momento. Vamos a regresar. Y voy a aplicar todas las estrategias. Y números que ustedes me digan. En los comentarios. Yo me tengo que despedir. Pero muy pronto. Muy pronto regresamos con un nuevo video.